Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Iván Alejandro Sousa, La Gran Patata, Carlos González, Najika Ellum, Dark Hunter, Hugo Pincheira, Michelle Martínez, Cristian Javier, el Sr. X y la Sra. Y, al igual que Fernando Quirós, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Un diamante de verdad Una hija a quien amar Mi querida Es el llanto lo que se me hace más fuerte Cada vez que perdías el control Pero Menos de cinco minutos después Te disculpabas con tu mamá y con tu papá Nos decías que nos amabas Aún cuando nosotros Teníamos que amarrarte Como si fueras otro de esas cosas allá afuera Y aún así Tú nunca lloraste Ni una sola vez en esos cinco años que tuvimos que hacerlo Y esa es la cosa Más de lo que podría pensar Más de lo que yo pudiera auditar de tu voz Ese es el recordatorio más grande De que tú tal vez no eres una persona de verdad Pero que se vaya al carajo toda esa duda Piensan que nosotros somos solo Ex convictos Que somos simplemente marginados Mustapha y yo Jugábamos en insolación contigo Abunquerándonos Quietamente y calladamente Por debajo de los suburbios Ellos nunca pudieron cranearlo Nunca debieron cranearlo Cuando yo estoy lejos No puedo cranear correctamente Pero más que nada Te extraño Y no puedo dejar de pensar en ti Me he tratado de enseñar a mí misma En creer que Eso es normal Y no una maldita estupidez Pero en mi defensa ¿Qué demonios es normal hoy en día? Tranquila Tranquila Mamá está aquí Pequeña y brillante estrellita Me pregunto ¿Qué es lo que eres? Estoy literalmente haciendo esta historia acerca de ti O al menos tratando O secretamente Tratando de responderme la pregunta de ¿Por qué? ¿Por qué es que decidí mantenerte a mi lado? ¿Por qué te amo tanto? ¿Por qué es que tú haces las cosas peor? Y mucho mejor en mi vida a la vez La verdad es Que pienso que eso no se puede explicar directamente Posiblemente Creo que puede haber una respuesta en esto Tal vez sea el tiempo el que al final me lo podrá decir Eso es y Es que la vida no sigue interfiriendo con toda su gran molestia El campo del dolor La coordinación sexada de las naciones Está más cerca que nunca Hola ¿Estás aquí? La radio se cayó en Seattle Están diciendo que tal vez haya ciertas dificultades para Los que están yendo para allá Ya sabes, para cambiar y ese tipo de cosas El campamento de Jayhem Bueno Ya está listo para irse esta noche La verdad Es que hay cosas que Mustapha y yo olvidamos desde hace mucho tiempo Pero ¿Qué tan difícil es recordar algo que se siente tan bien? Yo estoy esperando Que si este es el camino a la felicidad Sea el verdadero Y no sea un horror indescriptible Un diario acerca de ti Un diario en el incidente y accidente que somos nosotros Un diario con conexiones Aquellas que podamos usar Para mantenernos unidos Mustapha Ella nos está viendo Déjala que nos vea Que sepa la diferencia entre qué es lo consensuado Y qué es lo que hace su gente Perdón Aquellas cosas allá afuera Demonios Mustapha Mustapha Despierta Nos olvidamos de atarle las manos anoche Ella ha dormido y pasado toda la noche sin ninguna mordaza o ninguna retención Uy Bueno, lo siento Pero mírala, está bien No ha habido daño Carajo Hay que tener más cuidado Pero Todo está bien Velo Tú piensas que el tiempo de archivista me quitó varias cosas de la mente Bueno Solamente es cuestión de que volvamos a tener ese tipo de, ya sabes, trabajo Por favor, no te pongas así Sabes que no me gusta Decir esa palabra Pero ella la dice Mi pequeña hija Dice la palabra Que más odiamos todos Adiós Adiós, amor mío Julio 19 2114 Es demasiado triste dejar tu hogar Sientes que te estás dejando a ti mismo también Es triste pero a la vez relajante Todo al mismo tiempo Eso al menos lo digo dentro de mi cabeza El asentamiento de Montfersborn Ha terminado Es hora de que hagamos un nuevo viaje Un nuevo campo traviesa para esta archivista Railheads Al menos de la parte en la que Bailey's ha estado trabajando Después de tres años ha funcionado por fin Es el sueño privado de toda mujer anciana Cualquier hombre anciano Todo lo que hemos tratado de construir desde el principio aquí en Brown Guerreros No he visto que nadie se equivoque Pero el futuro que es entonces Cada posible posibilidad Es un incidente que nos conecta a algo más grande Y eso es todo La manera en la que craneo Es que todas las conexiones realmente Nos Acomplejan y también Nos unen a cada uno de nosotros Como si fuera carnada Es una manera en la que las personas puedan Tener un frente unido Y que de verdad sepan qué es lo que quieren Hablar Intercambiar Tener sexo Hacer guerreros Empezar un imperio Conexiones Que están naciendo de todo esto Yo tengo conexiones Nuevas Por mi parte También tengo amigos que cranean como yo Y con los que cranear en privado Hemos hecho mucho progreso Tratando de descifrar estos códigos Del nuevo libro de South El primer capítulo Es verdaderamente muy fácil y entendible Tienes que partir la letra del abecedario El abecedario en mitad Si es que puede entenderlo así Así que la A Se convierte en la N La N se convierte en la O Y similar en adelante Esta parte De tratar de Ya saben descifrar No ha sido un jodido problema Es él Todo él Su voz Y sus palabras Él jodidamente está susurrando en mi oído Constantemente Cada vez que descifro una palabra Una línea Una oración Una página Pero tengo que llegar al fondo de todo esto He comentado Durante todas mis crónicas hasta ahora El código final Ínfimamente como yo soy Como una manera de racionalizar todo esto Esto que brille por sí mismo más adelante No te preocupes ni te preguntes por la década En la que estén estos retrasados Esta no es su manera de poder Entender las cosas complejas Pero yo voy a encaminarlos Uno debe de ser conservador Cuando se está planeando Cómo joder al mundo Post-mortem El primer asalto va a ocurrir en julio 27 del 2118 Voy a enviar esta partida Para que puedan aprender a presurizar Y también a Ya saben De velar el resto de las Infecciosas anomalías Que hay por ahí Vamos a robar y a hurtar Sangre Como si fuera una recompensa Después de décadas De estar retraídos No me siento culpable De hecho Lo extraño bastante Es acerca de tanta violencia Y de la incondicional e inimaginativa Sadismo Que esto hace que me ponga un poco enfermo El desarrollo del interés emocional A eso me refiero De cualquier manera Realmente espero Que la primera oleada que ataque También se acerque a servir A los propósitos que estoy escribiendo ahora Para que puedan anteponer nuestra primera funcionalidad Y puedan ser parte de algo mayor de ellos No hay duda de que Bashful y Snissi Van a seguir continuando refinando a los demás Con las metodologías en el campo que yo les he impartido Ellos no están de acuerdo en tantas cosas Incluso los he oído murmurar Y sin embargo Rara vez Se joden a sí mismos Dejando heridas Estoy considerando Just saben Hacer que los dos se junten Para que puedan unificar aún más Las cosas por aquí Aunque me preocupo Que eso pueda sentirse un poco barato Ellos necesitan sus mentes Enfocadas de cualquier manera Los años 90 Van a ser Los verdaderos Que nos van a empezar a identificar Las bases Los edificios Los planes Esos tienen que ser drenados De la manera más conservadora posible He dirigido que las incondicionables Relocalizaciones En este laberinto Han sido muchas en el pasado mes Tienen que dejar que ellos hagan Lo que saben hacer mejor Yo creo que De una manera militarizada De gobierno Va a ser inevitable En los Pequeños E ininfectados Asentamientos Al menos va a ser una manera En que esos esfuerzos Van a tratar de Dirigir lo que ya es imperfecto En esto también Nuestros infiltrados Pueden ser De gran uso Creo que los primeros asaltos Van a ser traídos Por un efecto Psicológico Una demostración De mi propio Postmothum Que es bastante eficaz Intimidación vaya Para cualquiera de ellos Que sea lo suficientemente inteligente Tendrán que ser considerada La opción Que mis Pequeñas Sabandijas Les van a dar He observado Después de todo Que el control Es mucho más efectivo Una vez Que se sienten Satisfacidos Me refiero A las víctimas Cuando sienten Que de alguna manera Tienen el control De tomar Una opción Por supuesto La devastación No puede ser Sustentable Ese fue el problema La primera vez Que hubo Este caso Yo estoy dispuesto A dejar Que los primeros Ataques Se prolonguen Al menos En su fase Más peligrosa Requiriendo Que se reforce El credo En mí Cuando se salga De control Las cosas Les he dado A cada uno De mis favoritos Un proyecto Diferente Que perseguir Yo no veo A ninguno De ellos Planeando Más allá De un milenio Lo que se debe De hacer Pero deben De tener Un legado Un legado Que ellos mismos Puedan forjar Para poder Darle Una subsecuente Objetividad A la década Siguiente Bashu Tiene una expedición Sleepy Dormidón También Y estornudo Él debe De estar Todavía En observación Un poco Más Creo Que todo Esto Debe ser Una selección Del más Inteligente Cuando Cuando se Nace Y se Merece Planear Un futuro Más Hermoso Este Maldito Sin embargo No puedo Descifrar La siguiente Parque Del libro Vas Más allá De ti Futuro Escuché Que finalmente Venías Bienvenida A Jengheim Muchas Gracias Aprecio Bastante Esta Bienvenida L ¿Él Está Aquí? Baby Ese Bastardo La Rueda De Alat Agradece De Verdad No estoy Seguro De Por Qué Debería De Estar Sonriendo Ha habido Algunas Pláticas Con él Sobre La Radio Está Persiguiendo Algunos Rumores De Campesinos Que están Más allá De las Grutas ¿Y qué Me dices De aquellos Que Bueno Tenemos Un poco Más De Preocupación Los Glappers Ah Bueno Ellos Están Aquí Están Jodidamente Aquí Hermana Los Gappers Lo Llamaron Una Señal Real Una Señal Que Podría Relacionarse A Algo Parecido A Que Pudiera Pasar En Moon First Born Nuestro Pequeño Equipo De Bueno Tech Expertos Han Craneado Bastantes Cosas Han Tratado De Aclarar La Línea De Bueno Nuestros Aliados En Algún Momento Las Largas Distancias Han Sido Un Poco Difíciles Para Las Comunicaciones También Los Intercambios La Inteligencia De Guerra Y Muchas Otras Cosas Más Yo Pienso Que Es Mucho Más Que Eso Yo Pienso Que De De Dar A Estos Supuestos Expertos Una Lección Moon First Bone Y Las Islas Gapu Los Dos Más Grandes Asentamientos De Aleganía En Su Archivo En Su Historia Solamente Están Un Poco Jodidos Incluso Probablemente Más Tarde Que Temprano Puedan Acabar Con Ellos Si Es Que Todo Se Resume A Pelear Así Que La Elección Craneen Es Que Vamos A Tratar De Hacer Esto Un Poco Más Amigable Para Que No Se Vaya A La Mierda Todo Estamos Aquí Para Poder Juntar El Futuro De Todos Conexiones Lo Ven Tengo Una Pregunta Rápida Ustedes Personas Han Auditado Alguna Señal Reciente Algo Que No Sea Normal Posiblemente Han Sido Bueno Algunos Miedos Internos Que Estoy Expresando Uno De Ellos Parece Que No Me Entiende Lo Que Estoy Tratando De Decir Pero Una Chica Le Dice Que Me Refiero A Interferencia Al Sabotaje Ya Saben Cosas Que Se Pueden Mezclar Con Nuestra Señal A Eso Me Refiero Interferencia Algo Que Hemos Aprendido En Cierta Ocasión En El Pasado Antes De Que Lograran Atacar Esos Campesinos Y Nos Pudieran Dar Una Sorpresa Por El Bosque Hubo Un Accidente Un Accidente En Nuestra Rama De Inteligencia En La Radio Parecía Que Estaban Haciendo Un Plan O Al Menos Eso Fue Lo Que Tratamos De Escuchar El Me Dice Que Los Infectados No Han Tratado De Hacer Nada Desde Que Nosotros Levantamos Esa Verja Afuera Desde Que Nosotros Empezamos A Acabarlos Uno A Uno El Prosigue Y Dice Que Ellos Ni Si Quiere Parece Tener Ninguna Noción Del De Que Tal Vez Las Cosas En Las Que Yo Traté De Caer En Su Momento Simplemente Eran Imaginaciones Mías Señales Así Pueden Ocurrir De Vez En Cuando Pero Bueno ¿Quién Soy Yo Para Poder Poner En Jaque Las Cuestiones De Estos Expertos Mis Dudas Querían Seguir Saliendo Pero Una Voz Que Me Llamaba Me Hizo Salir De Ese Pequeño Enojo Que Tenía En Ese Momento Cauta Y Optimista Krinskwinski Cristo No Pensé Que Ellos Pudieran Estar Aquí ¿Qué Acaso No Les Dije Que Específicamente Se Abunker Aran Y Que Nunca Deberían Salir De Donde Jodidamente Tendrían Que Estar ¿Quién Iba Imaginar Que Al Final Pudieras Tener Esa Clase De Estómago Jodida Felicidad Eso Es Lo De Mucho Tiempo Extrañaba A Cauta Soñaba Demasiado Frecuentemente Con Ella Con Mi Querida Amiga Y Que Finalmente Pudiera Dar Con Ella De Que Pudiera Estar Con Ella Cuando Su Recién Nacido Por Fin Viera La Luz Pero Eso Parecía Imposible Un Camino McBurney Era Ahora El Que Era El Jefe De Todo Esto De Cualquier Manera Por La Reputación De Su Padre Más Que Nada Y Porque Creo Que Ella Ganó Su Lugar También Los Dos Fueron Directamente A Cambiar Archivos Para Poder Tener Un Pequeño Puesto En Esta Instalación Pero Es Todo La Misma Cosa Todo Se Resume A Conexiones A La Diversión Podría Ser De Poder Cranear En Ellos En Lo Viejo Esos Jóvenes Se Amaban Mutuamente Se Les Dio Su Libertad Sin Cranearlo El Cómo O Por Qué De Las Cosas Tratando De Que Pudieran Librarse De Todo El Horror Después De Todo Bueno He Aquí Un Brindis Por Jengen McBorany Bien Mi Viejo Amigo Quien Se Sacrificó Voluntariamente Para Poder Vencer A Esos Malditos Campesinos Verdadera Charla No No Que Yo Estuviera Aquí Si No Fuera Por Su Ayuda Trabajando Para Gada Si No Por Todas Las Cosas Que Él Hizo Por Nosotros Un Sacrificio Fue Una Victoria En Conjunto Para Tener Contra Esas Caras De Cruz ¿No Es Así Amigos Bueno Ellos No Lo Llaman El Campamento Jane Y Ahora Por Nada ¿O Si Diablos Hubiera Querido Poder Estar Ahí Con Ellos Cauta Le Dice Que No Debe De Ser Tonto Que Si Sus Padres No Hubieran Tratado De Irse También En Ese Globo Bueno También Los Hubieran Atrapado Y Hacer Los Guerreros Para Poder Pelear En Esa Lucha Que Ellos Habían Evitado Si Bueno Concuerdo Contigo Pero Quieres Decirnos Acerca De Lo Que Pasó Ese Día ¿Cómo Es Que Fue Su Idea El Explotarse Para Poder Explotar A Todos Los Demás ¿Cómo Es Que Se Ofreció Como Fruntario Todo Eso ¿Podrías Decirme Futuro? Bueno Yo Mira Estoy un poco Cansada Tal vez Mañana ¿Te parece? El Cansancio Me está Matando Demasiado Creo Que me iré Directo A mi Bunker Si no Te Molesta Bunker En la Verdadera Diversión ¿No? Esta Es Una Cosa Extraña Estos Días Solamente Estoy Esperando La Hora De Dormir La Verdad Es Que Espero Poder Dormir Contigo Y Poder Soñar Contigo Con Mi Familia Se Hace Cada Vez Más Difícil Dormir Sola Voy A Tratarlo Después De Todo Pero Ojalá Pueda Regresar Pronto A Casa Buenas Noches Mi Amor Donde Quiera Que Estés Mañana Habrá Más Mi Estrellita ¿Dónde Estás Quiero Verte Un Momento ¿Qué Es Ese Ruido Oigan Algo Se acerca A la Verja Rápido Agrúpense Agrúpense Vamos Protéjanlos A todos Protejan A los Archivistas La Niebla La Niebla Bajó Muy De Repente Ellos Son Rápidos No No Creo Que Ellos Hubieran Podido Cranear Que Oye Ya Ha Sucedido Así Que Debemos Ocuparnos De ello ¿Quieres Participar En Esto? Yo No No Gracias Bien No Importa Ah Demonios Estoy Sin munición Alguien Estate Tranquila Está Bien Ellos Son Unos Amigos